Todo listo para esta nueva jornada de elecciones en la provincia de Galápagos. El material electoral llegó a tiempo a la isla San Cristóbal y desde allí ya se lo ha redistribuido a las islas Santa Cruz, Isabela y Floriana. En la provincia de Galápagos existen empadronados 18.485 ciudadanos, de los cuales 9.849 son hombres y 8.636 mujeres. A la isla Santa Cruz arribaron el sábado por la tarde 40 cajas y 80 aviombos con el material electoral para las 7 juntas receptoras del voto de esta isla. Asimismo, se conoció de la presencia de 5 observadores internacionales. La Policía Nacional preparó un operativo que inició a las 6 de la mañana, para el cual ha dispuesto en la isla Santa Cruz... Tres señores oficiales superiores, cuatro señores oficiales subalternos y 60 clases y policías que estarán inmersos en el control del orden y seguridad en los diferentes recintos electorales. Los gendarmes informaron que hasta el momento no se registran personas que hayan infringido la ley seca. Una vez terminadas las elecciones, el material electoral será trasladado desde la isla Santa Cruz hasta la isla San Cristóbal, donde está la sede principal del Consejo Nacional Electoral, en la lancha patrullera Isla Fernandina. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador en Democracia.